Buenos días mis niños y niñas bonitos, ¿cómo estáis? Espero que sigáis de maravilla y ya queda muy poquito tiempo así que para que nos podamos ver y podamos abrazar y achuchar y querer muchísimo, ¿vale? De momento estoy aquí para explicaros un nuevo concepto de lengua llamado juego de palabras, ¿de acuerdo? Bueno, vamos allá, lo primero la definición El juego de palabras se utiliza cuando usamos una palabra polisémica Polisémicas, ¿recordáis? Aquellas que tenían un diferente significado aunque se escriban de la misma forma, ¿de acuerdo? Pues un juego de palabras sería una palabra polisémica u otra de forma ingeniosa o divertida entonces no hay nada mejor que ver ejemplos para saber de qué estamos hablando A ver, por ejemplo, un juego de palabras sería Ayer me compré un mono En esta ocasión el juego de palabras sería mono Mono puede ser un mono de traje de vestir o un mono de animal, ¿verdad? Muy bien, otro ejemplo, por ejemplo, sería El amor es una locura que solo la cura el cura ¿Os dais cuenta? Una misma palabra que se escribe exactamente igual tiene significados distintos y se ha escrito de forma divertida e ingeniosa ¿De acuerdo? Están hablando en este caso de un cura sacerdote o un cura de cura, ¿verdad? Una herida o una infección Luego tenemos otro ejemplo Por ejemplo, por ejemplo El vino vino Pero el vino no vino vino El vino vino vinagre El vino, en esta ocasión La palabra vino se escribe igual El verbo venir Como el vino de beber ¿De acuerdo? Así que ahí tendríamos otro juego de palabras El vino 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 Pero el vino no vino 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 vinagre Y encima parece que hacemos hasta un trabalenguas ¿Es que sí? A ver, otro ejemplo Otro ejemplo Viste como se viste Viste del verbo ver Recordamos con V ¿Vale? Viste del verbo ver Y viste de vestir Viste como se viste Viste como se viste Otro juego de palabras Y venga, voy a poneros otro A ver que recuerde, que recuerde Llama a la llama Llama Que llama es como se llama ¿Vale? ¿Habéis visto y descubierto Donde está el juego de palabras aquí? Por supuesto Es también forma como una especie de trabalenguas Y si os dais cuenta Está la palabra llama Que se escribe igual En los dos casos Llama de animal Y llama De llamar De nombre Como nombre Llama a la llama llama Que llama es como se llama Así que espero que entendáis un poco Como es esto del juego de palabras Que aunque es un poquito enrevesado Es muy divertido ¿Verdad? Y si nos aprendemos alguno De memoria Pues nos lo mandáis Que las profes Como sabéis Siempre estaremos encantadas De recibir vuestros trabajos Os mando infinitos besos Cuidaros mucho chicos Besitos 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 Gracias.